Manolín es un hombre, un paisano de Lugás y es el encargado de mantener el polvorín. Y le queremos preguntar qué significa esta expresión, el polvorín, aquí pegado al santuario de Lugás. Creo que hace unos años, hace un montón de ellos ya, se hacía aquí la pólvora, cada persona traía su pólvora y hacía aquí la pólvora para tirarla el día de la fiesta. Porque tiene cinco balcones o tenía cinco balcones y sigue teniéndolos y cada uno lo tiraba por su balcón. Eso es el nombre que yo recuerdo de mi madre y de mis abuelos, que era el nombre, que quedó el nombre del polvorín.